¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando iba a pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de los chitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones y a recreo quiero salir. No me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. Si me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores, las hojas de un cuaderno dice amor en teorrones. Yo quisiera mirar en su cupidre, porque si ella ya no vuelve, mi perdón será muy triste. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. No me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada.